información de primera mano. Bien, Ivonne, ¿qué le podemos contar a mis ochocientos mil corresponsales sobre el comienzo de este año lectivo dos mil veintiuno? ¿Cómo está la situación? ¿Cuándo comienzan las clases? ¿Se va de manera virtual? ¿Qué aspectos importantes para información de mis ochocientos mil corresponsales padres de familia? Pues, bueno, Misael, principalmente darle una tranquilidad a los padres en instituciones educativas oficiales. Si bien el calendario académico arrancó el dieciocho de enero, arrancamos con dos semanas de desarrollo institucional, que son básicamente los rectores, los colegios internamente organizándose en estas dos semanas del dieciocho al treinta y uno de enero. El calendario, digamos, del inicio de clases, el calendario académico para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, las clases arrancan el primero de febrero, pero no en presencialidad. Nosotros arrancamos el primero de febrero con trabajo académico en casa. Este trabajo académico en casa tiene varias modalidades, digamos, que prima la virtualidad, la modalidad de clases virtuales, pero también somos conscientes de que hay muchos niños que no tienen ese acceso, muchos padres que no tienen a esta facilidad de las clases virtuales, y es precisamente lo que estamos organizando, es lo que estamos fortaleciendo y es parte del trabajo que están haciendo las diversas instituciones educativas oficiales. Importante también que sepan los padres que esta no presencialidad, como lo ha manifestado en muchas ocasiones el alcalde, esta no presencialidad en clases para instituciones oficiales, va por lo menos esta semana santa, si nosotros nos estamos preparando para la alternancia sin estar en alternancia ahora. Nosotros vamos hasta la no presencialidad a esta semana santa, dependiendo fundamentalmente de cómo continúa la dinámica epidemiológica en el municipio. Nosotros estamos en el comité territorial de alternancia, donde trabajamos de la mano con la Secretaría de Salud y muchos otros estamentos, y lo principal que hemos tenido en cuenta para continuar con esa no presencialidad, es precisamente el nivel de contagios, el no seguir facilitando la dispersión de este virus, y por eso no continuamos en presencialidad. Y otro aspecto importante, ampliamos el periodo de matrículas hasta la tercera semana de marzo. No tengo un calendario aquí en esos momentos, pero eso es más o menos 19, 20 de marzo, para que los padres se acerquen a las instituciones educativas oficiales y busquen los cupos. Importantísimo, yo quiero hacer un llamado a toda la comunidad, en estos momentos principalmente a los padres, a los acudientes de los menores, Misael, con mucho cariño, con mucho respeto, que equivocamente han venido a la Secretaría de Educación, porque hay como en algunas ocasiones como el concepto de que acá desde donde se asignan los cupos, la Secretaría de Educación no asigna cupos, esto es directamente con las instituciones educativas oficiales, acérquense a estos colegios de su área de influencia, y si de pronto ya no hay cupos en la institución, tratemos de buscar otra institución de esta área, cercano a su casa, porque se ampliaron las matrículas. Entonces, minimicemos el riesgo, minimicemos salir a la calle, tratamos, tratemos de tener unas salidas, pues como muy estratégicas, estrictamente el tema laboral, estrictamente a los colegios, y busquemos los cupos en los colegios porque los periodos de matrículas fueron ampliados. Ivonne, ¿hay alguna inquietud y preocupación de los padres de familia en el sentido de la conectividad? Sí. Y no solamente porque hay áreas donde falla el Internet, sino porque hay padres de familia que no cuentan con los recursos para tener un celular con un plan de datos, o tener una tablet, o tener un computador. Frente a esta coyuntura, a esta disyuntiva, a esta problemática que afrontan cientos de padres de familia aquí en Villavicencio, ¿qué ha pensado la administración municipal? ¿De qué manera se podría contribuirles para que los jóvenes, los niños, las niñas, nuestros adolescentes no tengan inconvenientes en responder en sus clases de manera virtual? El año pasado, cuando tuvimos que afrontar de un día, casi que de un día para otro, el tema de la virtualidad, de la no presencialidad, hay que reconocer que hubo un esfuerzo muy importante que hicieron los establecimientos educativos y también de la mano de la administración. Para nosotros es muy, muy importante seguir manteniendo ese distanciamiento. En ese orden de ideas, en estas dos semanas que tenemos de desarrollo institucional y frente a una eventual presencialidad bajo esquema de alternancia, tenemos que seguir fortaleciendo algunos canales que el año pasado las instituciones implementaron. Como usted bien lo ha dicho, hay muchos niños, muchos padres que no tienen acceso ni siquiera un recurso tecnológico como es la conectividad. Gran parte de estos, digamos, de esos núcleos familiares que tenían esas dificultades, los colegios entregaban las guías directamente bajo esquemas de bioseguridad, por supuesto. Eso era previo a una identificación de cuáles niños definitivamente no tenían un acceso a estos medios virtuales y se les hacía la entrega de guías. Hubo algunas instituciones donde incluso se habilitaron de pronto equipos con conectividad para que los padres se acercaran. Entonces, en ese orden de ideas estamos tratando de depurar cuáles instituciones, cuáles padres, niños tendrían que continuar para arrancar el año y tratar de fortalecer. Adicional, estamos preparando un tema de conectividad, estamos fortaleciendo algunas de nuestras redes, algunos puntos especiales, sobre todo los más distantes, sobre todo en las áreas de ruralidad, para tratar de minimizar ese aspecto. Y aparte, tenemos una gestión que hemos hecho con computadores para educar. Hay unos equipos, alrededor de mil, mil cien equipos, que ya están asignados para el municipio de Villavicencio. ¿En qué estamos? Estamos revisando cómo vamos a focalizar gran parte de estos equipos, los mecanismos, pues porque esto tiene como un procedimiento, unos temas administrativos y también que tenemos que articular con los establecimientos educativos. Muchas preguntas, como ha de suponer usted. Por acá tengo a María Alzate, que me dice que por qué los profesores de los colegios están exigiendo libros para los niños. Me preguntan por acá qué va a pasar con los colegios privados, que si también continúan con educación de manera virtual. Y me preguntan también tres preguntas en una secretaria frente al tema de la educación nocturna, las clases en la noche. ¿Qué va a pasar con estos tres temas? Bueno, mira, trate de recoger todo. Los privados. Las instituciones privadas en el sector de educación y también las del trabajo y desarrollo humano, que es gran parte de las nocturnas. Recordemos que el año pasado, en el marco de la pandemia, todos quedamos como suspendidos, como en stand-by. El municipio activa el plan de reactivación económica, donde por sectores íbamos generando esa reactivación. El sector de educación es uno de los últimos módulos que se habilita a través de la plataforma CIRAE. En esta plataforma CIRAE debieron haber ingresado, deben ingresar ese tipo de instituciones por fuera de la oficialidad y generan como un checklist, diligencia como un checklist, que es básicamente el compromiso y digamos el plantear los protocolos de bioseguridad, todos los elementos, todos los mecanismos que deben disponer en cuanto a foros, evacuación, tapetes, bueno, todos estos implementos que están muy acordes y es muy siguiendo el lineamiento que nos dio el Ministerio de Protección Social, por allá en septiembre del 2020, para preparar el esquema de alternancia. Una vez diligencian este tipo de, digamos que esta herramienta, se genera una especie de certificado y estamos, eso para los que no son oficiales. Con ese certificado nosotros, yo creo que ya va a estar el lunes, martes de la otra semana, vamos a hacer unas reuniones con los directores, a través de los directores de núcleo, para plantear cómo van a hacer esa movilidad o cómo va a ser ese reinicio de clases para los privados, para los no oficiales, siempre y cuando cumplan con este certificado que genera el CIRAE, siempre y cuando garanticen las condiciones para este retorno bajo esquema de alternancia y también haciendo un aviso que nosotros vamos a escoger aleatoriamente unas instituciones que se monten en este mecanismo para hacer la vigilancia, para verificar y en caso de que nos esté cumpliendo, dar espacio a sanciones. Entonces, es un tema aparte, es un tema y por supuesto también, para tranquilizar a los padres, los colegios privados, los no oficiales, esas instituciones no oficiales, tienen que contar con un consentimiento de los padres de que autorizan que los chicos, que los niños vuelvan a esta presencialidad bajo alternancia y cumpliendo los estándares de bioseguridad, por supuesto. Bien, secretaria, muchísimas gracias. Hay muchas preguntas, yo creo que la semana entrante nos toca programar otra entrevista, aquí en donde está la noticia de Sam Isael. Por el momento le agradezco mucho esta deferencia, esta comunicación con nuestros 800 mil correspondientes, es muy amable. Gracias, Isael, para usted, para toda la mesa de trabajo y recordarles, para finalizar, a todos los padres, a toda la comunidad estudiantil, a todos los estamentos, profesores, que tenemos nuestros canales habilitados en no presencialidad para comunicarse directamente con la Secretaría de Educación, tenemos el correo de educación arroba bellavicencio punto go punto com, nuestras redes oficiales, por favor, comuniquémonos por estos medios, tratemos de minimizar las ayudas. Toda la información del clima. ¿Qué pasó acá? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Ivonne Ubaque, la secretaria de Educación del municipio de Villavicencio. Le deseo una feliz mañana, Ivonne, muy gentil. Nuestra invitada aquí en Donde Está la Noticia, está Misael, ya regresamos. Donde está la noticia, está Misael. 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 Misael.